No digan Igual que la paloma Ok Hola Hola como estan otakus y cinefilos sean bienvenidos a un nuevo video Aquí en anime y cine Hoy vamos a reaccionar al Capitulo numero 5 De Boku no Hero Academia Y como ven volvio Volvio aca Mi premio para la reaccion Antes de eso el ya leido el manga Así que por favor espero que no me entienden No espoileres No espoileres Si si por favor Igual es diferente verlo animado Con la banda sumona y la animacion Ah no si Quiero que me diga que esta muerto En el futuro En el anterior capitulo No voy a decir lo que pasó en el anterior capitulo Porque siempre los animes nos recalcan lo que pasó en el anterior capitulo Así que vamos a empezar ya con la reaccion En 3, 2, 1 Play Tiempo Ruido Y ese es Boku no Hero Si yo tambien por eso le dije que rayos que empiece asi What? Un titan Un titan Dios mio Eso relleno que debe calcar Ah la de los 3 grandes De la UE Ah bueno Ah bueno Que poder va Pero fue raro ver eso Si de la nada No Porque pelean por tener en el mismo modo Me dirichan Olia Olia Bien Verdad Están Están haciendo sus prácticas con ella Ajá Pues les di un matrazo viéndolo U U B Fatality B Propi ¿Eso se llama? Pues buen traje Si quien otra Es la maestra Es la maestra Ah que las 3 son este Ah ya No parece su poder Es la numero 9 UQ 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 Pero su poder no está No 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 parece su poder Tienes su nombre Pero ya eso lo entiendes Que dice Pues nos dicen Dragon Hero Ya pero Bueno Tal vez Botafuego Tal vez Se convierte en dragón Dijiste Ay Dios mio Kaido Es una caida Una caida Q No te rompemos Hermano Shhh Ah mentira Atropar a Overhaul Tal vez Ellos son de los Como se llaman De los Yakuza Si Yakuza Yakuza Tengo esperanza de que Tomura se vuelva bueno No se porque No creo Ahorita están Tal vez por lo que Osea Más adelante Por ser el sobrino Por eso Más adelante Si que lo veo Sobrino No pues Más adelante Lo que tu leas Hermano Sobrino o familiar Bueno Hasta donde leo Nuestra estimada Lancha Aún no se vuelve Pero yo tengo la esperanza Que si algo Algo cambie en el No se su poder es de maldad Si pero también lo puedo utilizar Por el bien Que vas a matar Matar a ladrones Los enemigos Claro No se puede pues Supone que los héroes no hacen eso Ahí Bueno Si pero Deberían hacer Deberían Asustarlos Asustarlos Asustar el brazo No se Por ejemplo Un violador Mutilar el nepe Ya ves Pero no se puede Bueno en Japón creo que si ¿no? Japón si pecado Acá no Acá no Acá Los meten presos Y al siguiente día Están afuera Yes of course Yes of course Ah mira si sale la La tipa La traga un giro Oh where is how Ella parece el poder del otro grande ¿Lo vieron? ¿De la U.A.? No del caja Del emo Del emo ¿De Sasuke? Si yo también sé cuál es el poder Creo que saca partes de animales Bueno no exactamente Pero si Algo por ahí Guau El tímido El tímido El Sasuke 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 Oye yo estaba esperando Saben que nos Pongan Lo que pasó en el anterior capítulo Y no pasó No No pasó nada Malditos Bueno ya fue Ya de frente para que quiera Ya saben Si espero que le digan miso Porque recién vamos a subir esta reacción Capítulo 5 Si muy tarde muchachos Lo sentimos Lamentablemente no Dos videos nos tumbó O Shutube Shutube El día Shutube El día Shutube Venga más acá Venga más acá Venga más acá Ahí está Ahí lo editas Tú lo editas Ahí lo editas Está loca Ahí lo editas yo ¿Qué es esa gafelita? ¿Su mascota o qué? Son... Ocho... O sea en el equipo de... Si pero que es... No siete ¿Es una persona o qué? Claro es una personita ¿Un enano? Supongo Tú todo vago Tú todo vago Tú todo emo y vago No me lo dejas de ver, pero Ay tú sabes japonés Sabemos japonés El nivel está por cien Te puedes ver casi todo One Piece Y ver todo Naruto Ya ya ¿Qué más? Y ver todo Naruto Date Bayon Lo único Te veo... Te vas a... Sugé Ah también es de Luffy Sugé De Luffy ¿Qué? Mira lo que dice 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 No dice el poder del animalito Su brazo... Un brazo... Qué verga ¿Qué? Creo que no pueden... Igual no pueden hacer mucho Si el pata los agarra Ya fue... Oye si esa muerte fue un pendeja Put... Y en el man es mujer ¿Di? ¿Quién? El pata que murió Yo estaba leyendo que era mujer ¿El macbook? Que tenía... Que tenía su... No... ¿No viste que estaba como una chica? De repente es lesbiana ¿Tal vez? No, no puede ser No sé Pero yo le... Yo vi... No sé... Por ahí que era mujer Puede que sea hermosa Yo pensé que era hombre Yo también Pero ya sabes como ahorita son las feministas O sea se mejan más a los hombres que a las mujeres Con las mujeres Lo siento Sí Pero es la verdad Y ahí está la... ¿La inyección? Claro No es la que le inyectaron a... Al... 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 Para anularle el don Claro Si no ya hubiera ganado Ahí está el Sasuke ¿Y eso qué es? ¿Qué tipo de... Eso es eso? El poder es invocado Que no lo crean ¿No? Ah la capa para que se cubra Ah la capa para que se cubra Oh... Oh... Malo, lo asustas al pobre ¿Me escupes hijo? Por eso lo aceptó Sí No pero a mí le llamaron Es que se cubra El... No está aquí critican Es demasiado tímido Sí Demasiado Demasiado Fat, gordo Claro que es gordo Gordo, come aquí ¿Estás hablando? Oh, obviamente Y yo también espero su transformación, porque también hay en el manga que tiene una nueva transformación, Kirishima El Red Rides No sabes cómo es, así que por las publicaciones que te entera Yo tampoco sé cómo es, solo sé que tiene una nueva, un power up Solo tiene su poder mejor Power up Mira, un títín Es un delincuente Aparece del oso Es un poder guasher y su poder desbacar ¿Qué? ¿Es un fantasma? El mismo que de él Ahí está, el Nemo ¿Qué? ¿Qué? Claro que No entiendo cómo Te caías este ceviche No entiendo cómo O sea, cómo llegó a ser un grande de la U.A. si tiene esa... Esa personalidad Ajá Creo que por su habilidad más Manifestar Manifestar Ahí está el... Manifestar Ya, dime... Manifestar ¿Qué? Ah, todo lo que come Ajá Ya me acordé Todo lo que come, este... O sea, de... De animales Ya Con almejas Ajá Y las alas y las garras donde pollo frito Pollo frito No, pero no existe nada, güey No puede volar, pero responde por... Por así, por estética nomás Yo creo que esto lo leo ya del mundo O sea, absorberlos ¿Ve? Sí, están dentro de su panza Qué verga Por eso han ido bajando Cacuay 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 Mucha presión no aguanta el muchacho ¿Quién? 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 Ya ve, ya sabía Qué bueno Oh... No, llegará aquí, llegará aquí No, 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 no Ah, lo va a... Pero es por un tiempo nomás ¿Igual? Sí, pero... Le cayó el... No... No... Puta... Pero él se puede convertir en piedra Sí, pero... Fue de ganada después No se dio cuenta Miguel Pincho, tu estatus... Miguel Pincho, tu estatus... Él no sólo los quiere robar sino... No... Dejar para siempre sin poder Ajá Miércoles No... Bueno... No, él es de piedra, no puede hacerle nada, así que... No, 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 no... Claro, pues... Claro, pues... Él es de piedra, qué imbécil Pasa, captúralo Gil ¿A quién se refería como su hermano? No sé... No leí... No leí... Corre, Ani, ¿qué le dijo? Ah, por su jefe, pero... Ah... Ah... No es... Ah, la madre... Es que son los efectos de la misma Sí... Si esa aguja le... Le da a Midoriya, no... No... No surge efecto, ¿eh? Porque en sí Midoriya no... No es el... No es un don... Pero creo que sí, porque le pasaron el don... Pero... No sé, no le he caído hasta ahora que yo sepa No, no recuerdo, no sé ¿Por qué te molestes? No te vine a salvar a los... Bien hi Bueno, es el único... Y... Hoy le da uno... Tu don... Ah... No puedes, es... ¿Qué Wolverine? Es completamente de... De piedra Exactamente Es un Wolverine Wolverine de bajo peso peso Cuando él es el único que puede evitar de que le quiten el poder Ah, ya... No, estás llorando Cuteros Esos ojos... Esos ojos que son... De vez se lo hicieron por disparar Hoy le... Hoy le da uno y... Sí No te... No... Son... No... Bajen la guardia Desata y... Te tira uno No me suena para nada esto Para nadie Ya ves ¿Qué? Creo que es un tipo de droga Sí, es un tipo de droga ¿Ya ves? Es un tipo de droga Es una... Esa es pero es el poder del... Del... Del loco Sí, pero solamente le sacaba del diente Pero el gorito puede De todo el cuerpo Ah... Y eso es como un cúter Es un cúter sas ¡Holy shiiiit! ¡Oh la madre! Qué bestia Un tipo de droga Entonces... De la película sale también Pero era otro tipo Un transmisador No sé Ah, también morían de entrada Pobre Nosotros también Bueno, bueno El cúter ese está que Por su ojo también está saliendo Sí, sí, no le sangra No le sangra Salgan de ahí los que están atrás Ah, está sujo también, está duro Sí, güey, sí, sí Qué asco Y qué crisis No le puedes No, pero igual Es que sí, son como mierda Si le haces a droga O su cuerpo explota Que puede ser O explota todo el mundo Ah, capum Y capum Sí, eso Es producto de las drogas, amigo No las drogas Creo que Este capítulo va a ser protagonismo Para este Kirishima A ver qué tal, cómo es Ya que A ver Mira, tiene cabello para abajo Oh ¿Qué se bañó? Ah, verdad, son patatas Una relación No homo No homo Pero ya sabemos que tiene varios Ship Varios Este ¿Hay varios ship Sí No caíces Varios Varias 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 imágenes ya oí De esos dos Más duro Ahí saco su power up Ahí está Oh my God Y se quebran las cuchillas Oh, la verga ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Miércoles Dale, 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 dale Párate, no te caes No te caes A la madre Qué conches Uff Uff Qué brutal Miniatura Miniatura Increbrantable para los que no salen inglés Muy bueno, muy bueno A la miércoles Oh Hostia Aváza, pen Sí Son 40 segundos, hijo de 30 o 40 segundos Aprovecha y dale su Sáquale su mierda No creo No creo Oh Oh Dios No ¿Por qué siguen ahí? Qué imbécil Esa lo de atrás Qué imbécil Ay, qué estúpido Le están diciendo que corren O que huyen Tómala para su casa, perro Oh Oh Quita tu droga Dios Ay, la miércoles Se ve bestial el tipo Se ve bestial Pero lo malo es que le dure 40 segundos Haga el de ellos Púncel, bueno Ay, ya, deja de llorar por mi madre Por eso es Deku de la primera temporada Peor que Deku Entrena, Pejil Entrena No, métele su combo allá Otro más duro Sueñalo, sueñalo No hable Claro, Pejil Te estoy diciendo Sí, sí Ay, viene el gordo 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 Toma, toma Absorbelo 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 Fuck off Oh my god What the fuck ¿Eres usamos sus cuchillas o qué? Supongo Es que le falta más experiencia Tucho y gordo Está muy niño también Claro, se ve y le dice Ah Totoro Mi vecino Qué referencia A Ghibli Par de imbéciles Es para que salgan Y se quede viendo Claro Evitaste que no estén Eres un héroe Creo que no tenía miedo Por sus vidas Ah Y ellos querían ver Igual no va a salvar El muchacho Dijeron No importa ¿Qué hicimos? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Espero que no ¿Cuál es su pasado? ¿Cuál es su pasado? ¿Cuál es su pasado? Me parece la chica que salió Era la que votaba Babas Sí, son compañeros De colegio ¿Qué tal? ¿También tiene su historia? Ajá ¿Qué no ha salido antes? ¿Qué eran compañeros O algo así? No, que yo recuerde Claro, Pico Traicional Ah, claro Ahora entiendo esa parte Que no les voy a decir Porque los serios Pueden animados Es lo bueno de verlo animado Que él puede intentar algo No, no Es que lo recuerdo Porque lo que pasa Ya, ya, ya Ah, entonces Es muy importante Eso para Te lo dice un grande Si tienen para Aumentar Y tienen para disminuir Sí, ¿cómo es que ¿Cómo es que tienen este tipo de droga? Si lo único que puede hacer es Alper One Alper One No, Fer, no Es que creo que Creo que es parte del don de Alper One Tal vez no Tal vez sí, tal vez no Tal vez tenga que ver ella La chica La enana La guay Yo sé un poco Así que no lo voy a decir Es una niña No, no, Loli Sí, es una niña Una niña Loli es mayor Pero tiene apariencia de niño Así que es una niña Loli es pequeña, hermano Así que No, Loli es mayor Pero tiene apariencia de niña ¿Dónde está? En el diccionario Otaku Está en el diccionario Sí, sí, no, en serio Las Lolis tienen 100 años 50 años Pero tienen apariencia de niñitas Por ejemplo, Elian Ah, Elian es Loli Ella es y Loli El Nain y la otra La Gerard ¿La qué? La Gerard La que le mocharon el ojo Ah Ah, ya En cambio, la Elizabeth no es Loli Porque ella sí es niña Pero tiene 16 años Solo reencarna nada más Pero de 16 años Y Meliudas tiene como Milia No No, pero igual Ahí sí tiene que ver No, no decimos más No decimos más Porque hay spoiler Bueno, ella tiene que ver Yo sé un poco de lo que pasa Ya, hermano Ya se sabe Tú también sabes qué pasa con Yo no sé Yo no sé ¿No sabes lo que pasa con uno de los que está ahí? No, hermano No me digas Ah, güey Sí, sabes Yo te lo dije ¿Mirio? Sí Ah, eso es otra cosa ¿La ves? Me va a doler cuando vea eso Uy, no, mi cama Cuidado, cuidado Uy, no, mi cama Uy, ¿qué? Hace unos post-creditos Esto ya se parece a Marvel Pues es de héroes Un capítulo centrado en Kirishima No, no, no Uy, ultra archi, mega famoso Papu seguro estará enojado Sí Pero ellos solo duraron Creo que fue un rellenito Pero igual estuvieron en la acción En el medio año Un minuto, no dos minutos De pantalla Peter Parker ¿Se imagina? Tal vez Hay un ombre araña ahí Dios mío Va con aún no No Y él también está viendo ¿Qué? ¿Qué? Pobre Baku Nadie lo llama No ¿No es que no tiene licencia? Ah, no No Igual que Tauberoki No, no pueden llamar Son buenos Pero ya los hubieran llamado ¿Ya? Acá en el anime ¿Ya apareció el top De los 10 héroes? Ni ver O sea, solo mencionó Algunos Ah, ok Más adelante Se aparecen así Los 10 ahí toditos ¡Pam! Así malototes Pero o sea Para la foto nomás No, no Así mencionando Cada uno No, pero por eso Para la foto O sea No salen en acción Todavía O sea, se muestra toditos Sus don de cada uno Ah Lo que hizo en ese momento Mirio Era 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 lo adecuado A muchos No sé Tal vez no le gustó Pero era como Muy inteligente A mí me están conociendo Esa reunión Salsa Bien Hidori ¿Qué es? ¿Qué era? Ahí están todos Los que nunca importaron Sí Y tampoco importaron Gran Turino Sí Los demás Ni siquiera Los dibujaron Charla Charla amarga Ya se dieron cuenta De que Hay algo Trama Obre Howl Lo que quería decir Es que suprimieron Una parte del anime Donde El manga Perdón Donde La apariencia Así malota Que hizo ¿Cómo se llama? Kirishima No fue porque Él quiso Sino fue porque Almae Le recomendó Dijo que Está bien Que se ponga Fuertote Pero debería También hacer Intimidar Debería intimidar A los villanos No Ahí nomás sale Que el maito Le dijo Algo más fuerte Pero nada más No Pero en el manga Se le dice Que tiene que intimidar ¿No? Tiene que intimidar Ah Bah Quería verse bonito Sí Quería verse el rudo Pero buen capítulo Muy buen capítulo Muy bien Mucho La animación Sigue así Mágica La animación Es bestial Dios mío Lo bueno De Bones Quiero academia Y de Bones Y de Bones Que le hace un trabajo Excepcional Y espero que se sube El video Literal Espero que se pueda subir Por favor Por Toho Toho o Bones Toho Animation Todos los dos Toho Animation Son los que no nos dejan salir Toho y Bones Por favor Háganse uno Ya pues Los hacemos famosos Oye chicos Espero que Espero que Les haya gustado El capítulo de hoy La reacción también No se olviden De suscribirse Aquí abajito Y darle a la campanita Para que YouTube Les dice Cada vez que nosotros Subimos un nuevo video No se olviden De compartir con todos Sus amigos Amigas Vecinos Y también con tu Ex A fin se acuerda Bueno chicos Nosotros será Hasta el día miércoles Con Nanatsu No Taishai Y Gami Gami No Ge Kirin La guerra de los dioses En español Comisama Sí, sí Gracias por el apoyo En Nanatsu Y esperemos que también Apoyen Esta reacción De Boku Nos quiero acá Ok chicos Gracias Con nosotros Será hasta El próximo miércoles Y si el anime El cine No te gusta mirar De este canal Te tienes que retirar Así que Corte Así que Número